A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Tras las polémicas declaraciones de la presidenta Dina Buluarte, quien afirmó que con 10 soles y un poco de creatividad se puede preparar sopa, segundo y postrecito, Canal Tele 3 salió a consultar a los pobladores de la provincia de Azcope, quienes cuestionaron dichas declaraciones, afirmando que la presidenta no vive la realidad del país y se burla de la necesidad del pueblo. Dice postre, dice, a ver qué va a hacer con 10 soles su mercado, ella estará tragando bien rico esa vieja que no lo votan. Ella cocina así seguramente, pues por eso lo dice, pues no. ¿Cómo va a alcanzar con 10 soles? Uno viene con 50 soles, no lleva nada usted, le falta todavía. Es que no comerá seguro, pues por eso que desconoce, como ella está bien. Le he dicho a la presidenta, no alcanza los 10 soles, porque yo a diario gasto 50 soles, no me alcanza a mí, pues donde está la carne, el arroz, todo está caro ahora, con 50 soles diario yo. Ella puede decir muchas cosas, pero el que lo sufre es el público, la gente. Ella, como está en el alto, en el poder. ¿Desconocen el costo de los productos de primera necesidad? ¿Están por las nubias? La papa está caro, el limón está caro, la cebolla está caro, el arroz está caro, el fideo, las harinas. La presidenta está mal, pues, ¿cómo va a alcanzar 10 soles para el postre? ¿Cómo consideran ustedes esta declaración? Ignorante la profesora, la profesora, ¿qué se llama? La presidenta. No sabe lo que habla. ¿Qué va a alcanzar? No alcanza nada eso. La presidenta ya debe largarse, irse y dejar el pueblo para otra persona. ¿Cómo consideran estas declaraciones? Está mal, pues. A ver, ella que coma con 10 soles diario, a ver. Porque con 10 soles alcanza para el desayuno y el resto no alcanza nada. La presidenta no sabe, creo, ni lo que come. Con 10 soles ni siquiera un desayuno. Un desayunito, bueno, con un cafecito, un tecito, un pan con mantequilla. ¿Y ahí nomás que va de 5 soles en la papa conmigo? Esta mujer está... no debe estar en él. Mentira, no se alcanza. Todo ha subido ahorita. Con 10 soles no haces nada. Todo ha subido, las cosas están caras. Imagínate, vas a comer con 10 soles al desayuno, almuerzo y cena. Es una mentira. La presidenta está más cerrada que nada. No. Uno hay que trabajar fuerte para poder sobrevivir. Porque todas las cosas están caras. Sí, pues, todo está caro. Ahorita que está como lo único, los huevos. Pues, todo está caro. La presidenta está mala. Ella crea, vea, ella que coma con 10 soles. Ay, no, está loca. Está loca, francamente. ¿Cómo vamos a comer con eso de ahí? A ver que ella haga la prueba, a ver. Bueno, 10 soles será solamente para pasar un momento de quitarse el hambre, pero para llenarse, no. No se llenan. Y con 10 soles no compras nada. Ni un kilo de carne. Para mí, creo que la señora es un poquito ignorante. Reconoce la realidad de las cosas del pueblo. 10 soles, ¿quién va a vivir con 10 soles? Que viva ella, pues, con su familia, con 10 soles. Nosotros, que somos trabajadores, que tenemos años, no nos aumentan. Peor todavía, ahorita que venga, que con 10 soles. Por favor, señora Dina, pasa un costado, nada más. 10 soles para la comida y el resto. Yo vengo del hospital. Pasajes, desayuno y un montón de cosas. No alcanza. Nuestra presidenta no vive la realidad. No, por supuesto que no, no vive la realidad. Sustenta que alcanza hasta para posto. Bueno, me gustaría vivir con ella realmente. Dígame, ¿usted cree qué necesita el país en cuanto a las autoridades? Mira, en este sistema vamos a seguir así y peor, porque no hay honestidad. A mí me da risa, en verdad, me da risa con esta presidenta. Yo no sé qué tiene en su cerebro la presidenta, que con 10 soles puede comer su menú, su postre y no sé qué más. ¿Cómo va a ser posible? Nosotros somos tres personas y nos gastamos más de 30 soles para comer diario y una comida que no comemos bien, bien, con 30 soles. ¿No alcanza? ¿No alcanza? Alcanza, pues no alcanza y con demás será 10 soles. ¿Cómo va a ser con 10 soles? Este presidente no sé qué cosa es lo que tiene en su cabeza. ¿Usted cree que no representa una presidenta? ¿Qué opinas? No, 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 no. No nos representa porque ¿cómo va a ser posible? Es decir, cuando yo lo escuché en las noticias, en verdad que yo estaba sola en mi casa y sola me reía al verla. ¿Cómo hablaba esta presidenta? ¿Usted cree que acaso la presidenta no conoce la realidad de su país, de nuestro país? Exactamente. Supuestamente, seguramente que ella con 10 soles come caldo de harina de alberja con su huevo y de ahí de la harina de alberja hace su postre. De repente, así, así le puede alcanzar. ¿Qué va a alcanzar con 10 soles no alcanza, joven? Sí, sí está todo caro. Si la carne nomás está a 18 soles del kilo. ¿18 soles del kilo? 18 soles del kilo. ¿Y esto es lo demás? La papa, la papa está cara. ¿Cuánto está la papa? El arroz todo, está a 3 soles, 4 soles, 5 soles. ¿4 soles la amarilla, por ejemplo? 5 soles la amarilla. ¿5 soles la amarilla? Sí. ¿El arroz cuánto está? El arroz está a 4 soles, 5 soles. ¿Y eso fuera de demás ingredientes? Sí, pues, sé que está loca la presidenta. Bueno, es algo que te digo, comentarios o de lo que ha dicho la presidenta, es algo negativo, porque cómo una persona o un empleado público va a vivir con 10 soles, ¿no? Es algo injusto, ¿no? Es como que te digo, un congresista que ya es fallecido, que él siempre decía que con 950 soles uno podía vivir, ¿no? Y yo creo que es algo, si mira que yo gano dos mil y tantos, no me alcanza el sueldo que yo tengo carga familiar, tengo hijos estudiando, no me alcanza el sueldo, ¿qué será con 10 soles? A ver, la presidenta, a ver que renuncie a su sueldo que tiene ahorita y viva con ese sueldo de 10 soles, a ver. No, la presidenta no sé qué está durmiendo seguramente en sus laureles, qué estará pensando yo como ama de casa, sinceramente, con 10 soles, pues, no alcanza ni para una lonchera del colegio, debería invertir en la economía, en dar más oportunidades de trabajo y aumentar sobre todo los sueldos, ya que suben los alimentos, pero los sueldos no suben. ¿Usted con 10 soles cómo hace para que alcance para toda la familia? Con 10 soles no alcanza, joven, con 10 soles, pues, ni la lonchera de mi hijo que va al jardín, ahora con todo que ha aumentado. Ahora los precios de la cadastra familiar están por los cielos, por todos los productos. Claro, exactamente, lo que es carne, verduras, están por los cielos, entonces eso es lo primordial que debería, este, alcanzar, ¿no? ¿Qué está un almuerzo, por ejemplo, en la calle? Acá un almuerzo 15 soles, el más económico. Bueno, que ella está mal, porque con 10 soles no se va a poder hacer lo que es, este, lo que ella dice, ¿no? Porque todo está caro, todo sube, y el sueldo que gana el trabajador no alcanza para hacer la olla que ella está diciendo, y de ella, de ella, como ella gana bien, quizás el resto ella piensa que con 10 soles vamos a sustentar la olla. Ha sustentado, ha sustentado y ha sorprendido que alcanza hasta para postre. No, eso está equivocado, ella debe, como dice, ponerse la mano al pecho y pensar que todas las cosas están caras. Finalmente, esta afirmación de la presidenta solo contrasta con el aumento del costo de la canasta básica, que ha subido hasta un 57% durante los últimos dos años de su gestión. Además, más del 76% de los peruanos aseguran no poder llegar a fin de mes, evidenciando las graves dificultades económicas que viene atravesando nuestro país.